Continuando con las actividades implementadas de tránsito en el municipio, se coloca propaganda en los asientos y ventanillas de los primeros lugares de todos los urbanos del transporte público que circulan en la ciudad, con la finalidad de hacer conciencia a las personas jóvenes al ceder el asiento a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes son más propensos de lesionarse por los movimientos bruscos de los enormes camiones al ir parados durante su viaje. Los entrevistados señalaron que en este tipo de situaciones quienes menos tienen valores y no ceden los asientos son los hombres. Pues bien. ¿Te ha tocado que no te ceden el asiento? Algunas veces, sí, algunas veces, pero no, no, no mucho. ¿Por parte de quién, de mujeres o hombres? De hombres. ¿La mayoría? Sí, la mayoría son hombres. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Falta de valores? Pues sí, de valores, de respeto. ¿Te tocó cuando estabas embarazada? Sí, embarazada. ¿Y ahorita con tus niñas? No, ahorita ya no, ya me dan el lugar. Gente discapacitada, muchachos jóvenes, y raro es el que les sea del lugar. ¿Le ha tocado? Sí, muchas veces. ¿Le ha tocado ir parada? Pues no precisamente parada, pero no se paran los chicos que van ahí. ¿Y de quién más es? ¿Mujeres o hombres? Hombres, hombres, los muchachos son ellos jovencitos y muy fuertes, pero no ceden el lugar. ¿Falta de valores o usted qué cree? Eso. Sí, es más que nada educación. O sea, a nosotros en nuestros tiempos nos enseñaron que tenemos que respetar a nuestros mayores, saludar. Ahora mucha gente uno la saluda y no quieren contestar. ¿Le ha pasado que hay ocasiones que le ha tocado ir parado, que no le ceden en el asiento? Sí, pues hay veces que no hay remedio. Hay mucha personalidad y tienen que... ¿Qué cree que sea a causa de qué, de valores? No, es que... Según hay días que se carga más la gente y así nada tan, no pueden hacerlo todo el tiempo. Hay veces que van muchos niños, todos tienen que dejar los lugares para las criaturas. Sí, sí me dejan aquí, es lo que quieren que le digan. Sí, sí. En todos que sube uno ya le dejan el lugar, todos, sea aquí o en cualquier lugar. ¿Le ha tocado ver a usted que no le ceden en el asiento a una persona embarazada? Sí, a veces sí. No, luego no lo dan. No se levantan. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿Cree que es falta de valores? Pues sí. Pues sí, porque como de, yo dijera, como de educación, así. Luego no lo dan, no se levantan, más que vengan como vengan. ¿Quién cree que sea, a quién cree que le falten más estos valores, hombres o mujeres? Pues son iguales, son iguales ellos, sea mujer o sea hombre. Hay unos que como que ni se fijan. Por su parte, los conductores del transporte público aplaudieron esta iniciativa de tránsito municipal, ya que incluso ellos han presenciado la falta de educación de algunos usuarios. ¿Le ha tocado ver a usted que no le ceden en el asiento? Sí. Sí, hay personas que aún estando los letreros, pues no lo respetan. ¿Se invitaría a la gente? Claro, como no, sí que respeten las personas adultas o los discapacitados, cediendo los lugares, las primeras dos filas. No, pues está bien, porque sí sube mucha persona. Y bueno, por siempre, aquí a lo que son los 400, estos, yo se los pido. De ahí en adelante, ya la persona que quiera cedérselos, ya depende de ellos. Pero sí está bien, porque luego hay veces personas que se nos ponen ahí a discutir con nosotros por lo mismo. ¿Se ha tocado entonces que no les cedan en el asiento? Sí, nos ceden, nos enojan, se nos ponen a gritarnos, así. Sí ha pasado. Sí, por eso te digo, está bien. ¿Pero tú invitas entonces a los usuarios a que les ceden en el asiento? Sí, ahí les decimos que se los cedan y hay unos que sí no dicen nada, unos sí te digo, se ponen rebeldes. Está bien, porque así ya la misma gente ya ve el letrero, ya ve que es especial para las personas discapacitadas o embarazadas, con niños chiquitos. ¿Se ha tocado ver que no les ceden en el asiento? No. No, no me ha tocado. Esta Semana Cultural de Educación y Seguridad Vial 2016 tiene como fin fomentar la cultura vial y disminuir el índice de accidentes de tránsito. El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende te invita a ser parte de estas interesantes actividades. Para conocer el programa completo, visita la página www.sanmigueldeallende.gob.mx. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juan Alarcón.